¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña discoteca Discoteca, muneca, la biblioteca Es un bigote grande, pero manteca Mantaca, bigote, gigante, pequeño Cabeza es nieve, cerveza es bueno Buenos días, me gustan papas frías Bigote de la cabra, es Camarón Díaz Yeah, boi, boi Yeah, it's 2009 Word